No me acuses a mi sin mirarte también Decís que gasto en minas cuando a otro vos les te ves Llame a tu mamá, hijo escúchame, dijo Llame a tu mamá, hijo escúchame, dijo No llames a mi hija, no quiere volver con vos No me acuses a mi sin mirarte también No me acuses a mi sin mirarte también Decís que gasto en minas cuando a otro vos les te ves Vuelve a casa, nina Pruébame una vez más Vuelve a casa, nina Pruébame una vez más Si hoy no te convenzo, locura me va a agarrar No me acuses a mi sin mirarte también No me acuses a mi sin mirarte también Decís que gasto en minas cuando a otro vos les te ves No me acuses Gracias por ver el video.